La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, recibió hoy el reconocimiento por parte de los Estados Unidos por su lucha contra la trata de personas. Fue a través de una carta enviada por la Embajadora de Estados Unidos en la Argentina, Vilma Socorro Martínez, en la cual le expresa su reconocimiento por su compromiso en la lucha contra la trata de personas, tanto con fines sexuales como laborales. Como reconoció el Presidente Barack Obama, debemos unirnos como comunidad global para brindar seguridad, proteger a las víctimas y sancionar a los tratantes, señala la carta y agrega, esperamos seguir avanzando, compartiendo nuestras acciones para reducir este flagelo que afecta en mayor medida a los sectores más humildes y vulnerables de la sociedad.